¿Por qué el cuadro que Diego Rivera regaló a Silvia Pinal no se puede vender? Recientemente, la dinastía Pinal ha sido objeto de controversia debido a las acusaciones de Emilio Morales, un conocido publi-relacionista. Según Morales, Silvia Pasquel y Alejandra Guzmán han creado la Fundación Silvia Pinal con el objetivo de quedarse con los bienes de la icónica actriz del cine de oro mexicano, incluyendo un valioso cuadro que Diego Rivera regaló a Pinal. Emilio Morales ha afirmado que la fundación creada por las hijas de Silvia Pinal no solo pretende administrar el legado de la actriz, sino que también busca apoderarse de importantes propiedades. En respuesta a las acusaciones, Ernesto Buitrón, periodista de Todo para la Mujer, explicó que el cuadro en cuestión está claramente estipulado en el testamento de Silvia Pinal. Según Buitrón, la pintura ya forma parte del testamento de Doña Silvia Pinal y los dueños serán sus tres hijos. Buitrón detalló que la Fundación Silvia Pinal no es una fundación cultural, lo cual impide que la pintura pueda ser don o transferida sin el consentimiento de todos los herederos. La pintura se encuentra en un fideicomiso administrado por los tres hijos de Pinal, quienes deben acordar cualquier cambio en su estado o destino. En 2017, Silvia Pinal ya había expresado su intención de dejar el cuadro en manos de sus hijos. La actriz comentó, lo voy a dejar a mis hijos, Alejandra, Luis Enrique y Silvia, cuando ya no esté. Lo voy a heredar al Museo de Diego Rivera con cierta propiedad para mis hijos. Ellos lo dan a la casa de Diego, pero es de mis hijos, tiene seguro. A pesar de las valoraciones fluctuantes, se estima que la pintura de Diego Rivera está valorada en aproximadamente 3 millones de dólares, equivalentes a casi 60 millones de pesos mexicanos. Esta valoración y la existencia de un testamento claro son las razones por las que la pintura no puede ser ni vendida ni donada sin seguir los procedimientos legales establecidos. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.